Más información interesante. Bienvenido a Vegas Radio, ULATINO USA Hit Music Station. Te comento que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una ley de la ciudadanía a los llamados Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad. Este jueves, la Cámara Baja votaba dos leyes migratorias que forman parte de los compromisos adoptados por el presidente demócrata Joe Biden, la iniciativa aprobada para beneficiar a los Dreamers y una ley para trabajadores agrícolas. No obstante, dichas leyes enfrentan un panorama nada fácil, pues en el Senado los republicanos ven como una crisis migratoria la llegada de más indocumentados a la frontera con México. Cabe mencionar que dichas legislaciones cuentan con un apoyo decidido de Biden que prometió una reforma migratoria para dar una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. La Casa Blanca indicó que la ley para proteger a los Dreamers es un hito decisivo en el camino para dar un alivio muy necesario a millones de indocumentados que consideran Estados Unidos como su hogar. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hizo un llamado a las familias indocumentadas que realizan una oleada migratoria a esa nación que se queden en sus países. El mensaje lo emitió el mandatario debido al incremento de menores de edad que en las últimas fechas han cruzado sin papeles desde México a los Estados Unidos. La Casa Blanca afronta una creciente presión para responder a la situación de los miles de menores indocumentados que se encuentran en centros de detención. Ante esa situación, Biden envió a comienzos de este mes una amplia delegación de sus asesores a visitar la frontera en el estado de Texas y ha tomado varias medidas, como la de movilizar durante 90 días a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para atender a los menores. Seguiremos informando aquí en Vegas Radio.